Y el Real Madrid perdió por la Champions League en su debut deportivo. Al mismo tiempo, perdió en Liga frente al Cádiz, recién ascendido. Estos dos resultados sucedieron antes del Clásico de este fin de semana frente al Barcelona. Por supuesto, todo el peso y la presión cae encima de Zinedine Zidane. ¿Quién tiene la culpa? Zidane. Y esto se une a el gran momento futbolístico que vive el colombiano James Rodríguez. Y eso es lo que vamos a analizar acá en este video. No sin antes, no se olvide suscribirse acá en el canal de YouTube. El Real Madrid no pasa por un momento positivo a nivel futbolístico. Perder frente al recién ascendido Cádiz en condición de local ya es por sí una gran derrota escandalosa por demás. Y después tener una posibilidad de iniciar con el pie derecho en la Champions League y poder ganar en un grupo complicado donde está el Shakhtar Donest. El Borussia Mönchengladbach y el Inter de Milán, pues, era el momento para poder sacar la jerarquía. Pero el Madrid perdió 3x2 en condición de local y se le complicó la situación ahí. Por supuesto, Zinedine Zidane es el máximo responsable. Y es el karma que, según los medios de comunicación europeos y los medios de comunicación también ingleses, señalan al francés, al técnico francés, que se ve falto de ideas. Es por qué sin Edine Zidane, ahorita, que se ve falto de ideas y de posibilidades para darle un gran rendimiento al Real Madrid, no tuvo en cuenta en su momento a James Rodríguez, al colombiano James Rodríguez que ahora se encuentra brillando en el Everton de Inglaterra. Más allá de que James Rodríguez se confirmó que se lesionó y no va a estar este fin de semana frente al Southampton, igual James es titular indiscutido del elenco de Carlo Ancelotti, ha brillado en todos los partidos que ha jugado el Everton y es la batuta en el medio campo del equipo, con asistencias, con goles, con liderazgo, recupera balones, una faceta que poco se le conocía al colombiano y tiene el Everton en una posición que es histórica, es puntero de la tabla, algo que no se había visto en los últimos años en el equipo Toffin. Esto por supuesto resalta con la contra de Zinedine Zidane, ¿por qué Zidane no lo puso a James Rodríguez? No lo tuve en cuenta a James Rodríguez. Es el gran karma de Zinedine Zidane en un momento donde Isco no anda bien, donde Vinicius es irregular, donde Asensio también es un jugador irregular, Lucas Vázquez ya no es tenido en cuenta y Eden Hazard, que se supone iba a ser el reemplazo entre comillas de Cristiano Ronaldo, está muy gordo y vive lesionado. Bueno, eso hay que comenzar a analizarlo más a profundidad a medida que pasen las jornadas. Por ahora, James Rodríguez va a tener la posibilidad de seguir brillando con el Everton y Zinedine Zidane va a estar en el filo de la navaja para poder salir del Real Madrid si pierde este fin de semana el Clásico frente al Barcelona. Pero, ¿qué opinan de Zinedine Zidane y el karma que está pagando por haber dejado ir a James Rodríguez?